Ahora sí, la música, maestro, suena en el escenario Mi amigo, Carnillo El chamarillero de la cúpula Ahora sí, agarra tu parejita Sácale a bailar, por favor Sácale a la placa Caminando por las calles Voy cantando esta canción Caminando por las calles Voy cantando esta canción Porque me quedamos solo Solo muy triste sin amor Porque me he quedado solo Solo muy triste sin tu amor Solo me he quedado yo Solo muy triste sin tu amor Solo me he quedado yo Solo muy triste sin tu amor Para Gordino Israel Para Yasmín Y todo el cariño Para Nicanor Israel En nombre de papito también Caminando por las calles Voy cantando esta canción Caminando por las calles Caminando por las calles Voy cantando esta canción Porque me he quedado solo Solo muy triste sin tu amor Porque me he quedado solo Solo muy triste sin tu amor Solo muy triste sin tu amor Y donde está la gente trujillana Arriba Trujillo Solo me he quedado yo Solo muy triste sin tu amor Solo me he quedado yo Solo muy triste sin tu amor Solo muy triste sin tu amor Gracias a la padrina ¡Epa! Ahora sí, gracias por los aplausos A la padrina Marilyn Y al padrino Colquén Pagan tus saludos para él Llegó el padrino ¿Dónde está Corjito? Levanté la mano ¿Dónde está Corjito? Lo quiero conocer a Corjito Bien, le felicito Por todo lo que dieron el dinero Bien, bien, bien